No se puede argumentar nada más que un buen partido del Guadalajara donde termina me parece siendo cómplice de sus propias fallas y podría haber sido mucho más amplio el marcador, pero sí me parece que hay un gran detalle y un árbitro muy incapaz, muy pero muy incapaz como a Donahí Escobedo que termina otra vez por cuarto día, hace tres días está pitando a la América con un arbitraje muy polémico, hoy empieza el partido también con ciertas dudas, con poca personalidad en el campo y condicionando el partido para los Xolos. Sí hay una jugada clave me parece donde si bien un equipo con mucha pobreza, el equipo de Xolos hacia la ofensiva sin tanta propuesta, con ciertos valores, parece que los jugadores los cambian cuando llegan a Tijuana porque lo de Charly González en una jugada que iba solo, pero increíblemente solo para poder definir por el 1 por 0, se empieza a tropezar con la pelota, es un desastre y poca ofensividad por parte del equipo de Xolos hasta que viene la expulsión de Lucas Cavallini que de verdad condiciona el partido y esto hace que la crisis me parece ya de mucho tiempo que lleva el equipo de Xolos se siga aumentando, no se ha visto nada de Miguel Herrera, no se ha visto nada de evolución en el equipo de Tijuana y el equipo de Chivas lo aprovecha porque esa expulsión se da sobre el final del primer tiempo y ese momento es aprovechado por el equipo del Guadalajara que tiene una muy buena segunda parte, obviamente con un equipo ya cedido totalmente en el territorio ofensivo, no atacaban al equipo del Guadalajara y el equipo de Chivas tomó la pelota, hizo lo que tenía que hacer, juega bien el Piojo Alvarado, lo hace de una manera correcta, me parece que Alan Mosso también tiene un buen partido, Ray Gutiérrez bastante más digno que en otros partidos y lo de Alexis Vega que empieza a tomar un poco más de ritmo aunque sin ser nada espectacular. Ya en la primera mitad había fallado el Pocho Guzmán un penal, el nivel del Pocho Guzmán no está para ser titular en el Guadalajara, eso es la realidad y le habían dado la oportunidad del día de hoy y le dieron la oportunidad de tirar el penal que lo tira muy mal, lo tira muy mal en una jugada que si bien podría ser polémica, me parece que si hay mano y como se están marcando en este momento las jugadas en el fútbol mexicano es correcta la apreciación de ahí sí de Adonai Escobedo que va a revisar el bar. Lo que sí es increíble es que la otra jugada, la de Lucas Cavallini, que realmente va hacia atrás con el movimiento natural que puede tener un futbolista para buscar un balón aéreo, pues hace contacto, pero un contacto mínimo sin ningún tipo de agresión para el Pollo Briseño que después hace un teatro monumental, y después la anularon un gol al Pollo Briseño que me parece que es correcto. Sí hay una condicionante en el partido, sí la hay, y sí la hay a favor de Chivas, otra vez. Y hace tres días yo lo que creo es que no es posible que una comisión de arbitraria, que una liga seria permita que después del papelón que vino en el estadio Azteca por parte de Adonai Escobedo repita en un partido donde me parece mucho en juego. Un líder general, el equipo del Guadalajara, cinco partidos, cuatro victorias, eso es indiscutible. Hoy jugaron mucho mejor que en Juárez, hoy tomaron mucho mejor ritmo el equipo de Paunovic y me parece un merecedor ganador, aunque insisto, sí hay una condicionante del árbitro. Hay una condicionante con la expulsión de Lucas Cavallini, porque después en el segundo tiempo hay una jugada de Ríos que es exactamente la misma, exactamente lo mismo, y no va a ningún lado. Y hay un jugador de Xolos que va y le dice, pues vela a ver al VAR, ¿no? Así como ya expulsaste uno acá, pues ahora tendrías que expulsar acá. Pero no hay paridad de criterios, no hay personalidad de los árbitros, la verdad es que son una facha, no es un tema de la administración anterior, de la administración actual, es un tema ya de muchos años de la administración, desde Decio de María, ¿no? Desde antes, desde Justino Compeano. O sea, estamos hablando de que pasa presidente, pasa presidente, pasa presidente, pasa presidente, los árbitros en México cada vez son más malos, definitivamente. Una cantidad de partidos, ¿no? Que se empiezan a juntar y juntar y juntar y juntar y juntar por aquello de haber cedido absolutamente todas las fechas a la Leeds Cup. Y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla el campeonato. Por lo pronto ya con esta victoria, el equipo del Guadalajara, la cuarta que tiene el campeonato con más un empate, pues está enfiladito, está enfiladito a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Hoy de lo mejor que se vio del Guadalajara en lo que va el torneo, sí, contra 10 hombres el segundo tiempo. Pero lo hicieron de ellos de manera correcta, me parece que ellos no son los culpables de este asunto, sino la crisis arbitral con la que pasa México. ¡Gracias!